¿Puedo acceder el voto? Álvaro Müller, campeón de España absoluto. Cuéntanos, ¿qué se siente? Pues la verdad es que es un orgullo ser el campeón de mi país. Pues la verdad que al final ha estado tenso, entre que David Buch ha jugado súper bien hoy y estaba todo muy apretado, pero al final he hecho verde al último para ganarle de una. Pues sí, la verdad es que sí, el hoyo 9, después del segundo golpe yo me temía lo peor, pensaba doble bogey, pero salí con bogey y después no hice ningún bogey más y jugué súper sólido los segundos 9. Sí, bueno, antes de eso está el europeo absoluto y el europeo sub-18 por equipos, que me encantaría ganarlo también.